Ya estamos al aire. ¿Quién iba a decir, don Tomás Contreras, que íbamos a estar en Mérida, Yucatán? Tenemos el gusto, don Tomás, y un servidor, Jonathan Estrada, de estar en la casa de Patricia Sánchez Carrillo, exdiputada federal, exdiputada local, exregidora, ex casi de todo, ex subprocuradora del estado de Quintana Roo, como expresidenta, en fin, bueno, ¿quién iba a decir? Estamos en casa de una gran amiga, pero también de una personalidad, ¿verdad? Sobre todo porque es de las mujeres políticas de Quintana Roo, un ícono, uno de los íconos de las mujeres de Quintana Roo. Don Tomás, ¿cómo está? Muy bien, bien, muy contento de estar acá en casa de papi. Y yo encantada de... Cuando me dijiste que venías y luego que venías con Tomás, la verdad, no te creí nadita. Realmente yo vengo con don Tomás porque don Tomás es el que inspiró este programa. Estamos tratando de hacerle llegar a las nuevas generaciones historias, relatos, que deben de saber, porque son... Prácticamente es como un libro de historia, ¿no? Sí. Yo creo que en Quintana Roo hay referentes políticos importantes que deben ser nuevamente escuchados. Sobre todo cuando la incertidumbre de la vida política se ha incrementado, ¿no? Me parece de que la visión de los que han hecho política antes puede dar frescura ahora. Bueno, sin duda. Pues, como no te podemos decir bienvenida porque estás en tu casa, te podemos decir gracias por recibirnos en tu casa, gracias por recibir a todo nuestro público de Cancún Channel Contrapunto Noticias aquí en tu casa y vamos a empezar con un salud. Sí, un salud. Salud. Saludcita. Salud. Por el gusto de compartir con ustedes esta tarde, este mediodía y este, macar de los dioses, ¿no? Es un escal muy suave, muy suave, muy ad hoc al momento. Claro que sí, Pat. Creo que vamos a partir, don Tomás. Ustedes son contemporáneos, ¿no? Sí. Hay una anécdota ahí muy interesante que me venía contando en el camino de cómo se reencontraron en Quintana Roo. Bueno, sí, estudiamos en la Universidad de Yucatán, somos de la misma generación de, visto así globalmente, pero nuestra comunicación más cercana se dio cuando ya estábamos en Quintana Roo. Sí, efectivamente, Tomás es médico, yo soy abogada y más o menos en ese tiempo, el tema es que, pues, a Tomy, pues, creo que lo corrieron sin aceite, ¿no? Estoy aprovechando de él. Algo de eso hay. Sí, porque yo no le creía que fueran contemporáneos, pero... Bueno, sí, yo creo que él es media hora más grande que yo, la verdad, la verdad. Pero sí, somos de esos tiempos, de esos momentos que vivimos así intensos en la universidad, que teníamos un rebrote en realidad, pues, ¿te acuerdas de la muerte del Charra? Hace 47 años. Sí, del liderazgo ese tan grande, de... Bueno, la verdad que con muchas anécdotas vividos a plenitud. ¿Cuál ha sido la mejor etapa en tu vida política? Pues, la verdad, yo creo que toda mi vida ha sido política, porque uno no se da cuenta, pero eso es, y yo recuerdo en la primaria teníamos un grupo, en la secundaria la presidenta de la secundaria, en la preparatoria me tocó ser presidenta, en la preparatoria del Estado, del sector femenil. Cuando entré a la facultad también fui presidenta del sector femenil, porque estaba, como que había una división, era de todo, y el sector femenil le daban una atención aparte, que luego volvió a reverberar. Ahorita ya vemos que las mujeres están tomando la batuta, están encarando temas muy importantes. Entonces, pues, desde ese entonces estamos en esa lucha, y yo creo que siempre he estado pendiente, me gusta, pues, vaya a presentar alguna opinión, me gusta el análisis, no estoy peleada con el estudio, siento que uno hasta el último día de su vida no termina de aprender, y eso es lo que he hecho. Porque además, don Tomás, usted no me va a dejar mentir, el tema de una mujer es más complicado, en la época en la que destacó Patricia Sánchez Carrillo, era más complicado ejercer política, ¿no? Claro, la política era casi exclusivamente masculina, y Patricia tuvo el valor y la claridad de intervenir y de desarrollar una carrera política importante, y hoy, de verdad, de verdad, yo creo que tratar de entender cómo es Cancún, tienes que revisar también qué hizo Patricia Sánchez Carrillo, porque dejó su huella muy profunda en la vida política del Estado. Qué amable eres, Tomás. Bueno, yo siento que como todos pusimos nuestro granito de arena, estuvimos presentes, Tomás, fue vigente nuestra actuación, porque todavía seguimos recurriendo a ella, y muy agradecida con el Estado que nos dio cobijo, que nos dio esa apertura para poder hacer realmente, Tomás, lo que quisimos, y lo que quisimos hacer bien, y creo que en parte lo conseguimos. Al menos yo, muy satisfecha, muy satisfecha, viví 30 años en el Estado de Quintana Roo, no lo vas a creer, pero llegué primeramente a Chetumal, nunca pude adaptarme a Chetumal, sin embargo, pues ahí llegué, después descubrí que había un Cancún, y empezaba la efervescencia de Cancún, tú ya estabas allá en Cancún, había muchos excompañeros míos integrados a la pequeña, floreciente y reverberante sociedad cancúnense, y ahí estamos en la política, en todo, y bueno. Yo recuerdo muy bien, y ahí es donde quisiera que nos contara, sobre todo porque yo no conozco muy bien la historia, en este inter, de la regiduría a la subprocuraduría del Estado de Quintana Roo, ¿cómo fue esa transición? Fíjate que, ¿cómo explicarte? Yo estaba muy cómoda, sentada, pues en mi curul, de allá, en mi pequeño escaño de, de la regiduría en el Cabildo. De Cancún, de Benito Juárez. Sí, efectivamente, yo había competido para la presidencia municipal, y pues bueno, no llegué, pero llegué a la regiduría, en aquel entonces, Greg estaba como presidente, presidente municipal, ahí estuvo también, Víctor Riveros, Baltasar Tullú, y bueno, muy cómoda, muy bien, haciendo equipo. El presidente era Greg Sánchez, es verdad. Y realmente, un buen amigo, un hombre amable, que consensó, buscó ese consenso con nosotros, para, para ser un buen equipo, porque él consideraba que, habíamos competido, para llegar a la presidencia municipal de Cancún, y necesariamente, algo bueno, traíamos cada quien en nuestra buchaca. Entonces, era la pregunta. Era la segunda administración, digo, perdón, el segundo periodo, la segunda mitad del sexenio, de Félix González Canto. Sí, efectivamente. Francisco Alor, priista, le entrega prácticamente, la presidencia municipal a Greg Sánchez, así es. por el PRD. Así es. Tú compites, llegas a la regiduría, como plurinominal, porque así lo marca la ley, teniendo un número significativo de votos, por cierto. Creo que en segunda fuerza, ¿no? No. Tercera. No, no, Víctor y Greg, estaban muy pegaditos, y yo sí quedé, en tercer lugar, efectivamente. La fuerza política. Sí, efectivamente. Eso, nosotros tuvimos, mantuvimos ese voto duro, lo mantuvimos, y este, y se conservó, realmente, pues era un poco difícil pelear. Con tan. ¿Cómo te dice el gobernador Félix González, Patricia, quiero que seas mi subprocuradora? Mira, yo creo que, cuando entró Félix González, yo creo que hubo un, algo así como que una sinergia, por el tema político del Congreso, que cuando nosotros entramos, hay un, hay una cerrazón por parte del PRD, que no querían que tome protesta Félix. incluso estaban abanderando a Gastón Alegre, él había ayudado a su presidente. Sí, estuvo muy cerrada la contienda. Hubo una cosa así muy, muy telúrica. La cosa es que, mediante unas pláticas, con los partidos, incluso llegó en aquel entonces, era Carlos Navarrete del PRD, Manuel Espino, que era del PAN. A nivel nacional. A nivel nacional, y estuvieron allá con nosotros, y tomamos una definición de sí, de abrirle el paso, de, pues, que había que, Félix tenía que tomar protesta, y de ahí salió una muy buena relación, con el, con el gobernador. O sea, supimos hacer política, porque a veces, muchos compañeros, ven con muy malos ojos, que en determinado momento, uno, tenga cierta cercanía, con los de otro partido, cosa que, debe de ser al contrario. Precisamente, los grandes acuerdos, los buenos acuerdos, se buscan en consenso, cuando uno tiene la oportunidad, de platicar, y cuando uno tiene la oportunidad, de, de ir modificando. Vaya, yo quería esto, pero tú quieres esto, podemos llegar a un acuerdo. Y pasó el tiempo, yo quise buscar la presidencia municipal, terminando, el periodo de la diputación local. 2008, ¿no? 2008, efectivamente, quedo allá como regidora, y de repente, un, un día, estaba yo en un programa, no me olvido, de David Romero, que era muy famoso con sus programas, y recibió una llamada. Curiosamente, ese día, y no lo, peso y contenido, me acompañaba, Sergio Bolio, que era el presidente, o perdón, era, sí creo que el presidente, del comité directivo, o el secretario, con Jadá. Y, me pregunta, oye, quisiera yo, invitarte, para que, Sí, Pepe Jadá, era el presidente. para que me apoyes, pues, ¿en qué, gobernador? Quisiera yo, que te hicieras cargo, de la subprocuraduría. ¿Así nada más? Sí, 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 no me dio tiempo, piénsalo, y luego, platicamos, te hablo a mediodía, te hablo en la noche, te hablo mañana. Total, que salgo yo del programa, y le digo a Sergio, fíjate, Sergio, que me acaba de decir, Félix, que me invita, para formar parte, como, de su equipo, en la subprocuraduría, de la zona norte. ¿Y tú qué piensas? Pues la verdad, siempre pensé, desde la época de estudiante, que en el último lugar, a donde iría, sería la procuraduría. ¿Por qué? Porque ahí nadie quedaría. ¿Por qué? Por eso. Pero hoy, le digo, a estas alturas del partido, quiero, creo yo, que si quiero servir a mi estado, que si quiero en realidad, poner en funcional, mis capacidades, de abogada, de, de trato político. Pero era diferente. De todo, claro, es aceptar. Pues está dicho, Sergio fue un gran apoyo, Sergio Bolio, un gran apoyo, adelante Patricia. Y sí, y dejé la comodidad, de la regiduría, para irme, a la subprocuraduría, con un sueldo, bastante miserable, 24 horas en servicio, cuidado, y vais a pagar tu celular. Cuidado, y no, 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 no. Si era la época, que empezaba la época digital, ¿no? Sí, sí, no, y además, una época muy difícil, fue la primera descabezada, que encontramos, a una que había estado ahí, en un, ya ni me acuerdo, es un episodio, muy interesante, muy intenso de mi vida, pero, híjole, duro, 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 motivador, y lo que, lo que pensé, la oportunidad de servir, y tu partido no te dijo, oye, pero, pues, espérame, no, 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 hubo, como un caramelo de miel, muy dulce, pero muy dura, y, yo creo, que fue una gran oportunidad, yo creo, para, contextualizar, para contextualizar, Patti y yo, somos parte, de la clase política, fundacional, del Estado, y, como clase política, fundacional, en donde habíamos, de todos los partidos, el juego era real, si, la guerra, era totalmente real, no había que simular, claro, así es cierto, si, la guerra era, agar, pero, teníamos también claro, de que los acuerdos, se logra, entre contrarios, pues, ni modo, que los acuerdos, los logres con tu gente, pues, si no hay desacuerdo, no, es cierto, entonces, así construimos, políticamente, Quintana Roo, por eso, no se polarizó, siempre, no, si, pero la guerra era real, pero rompían con paradigmas, o sea, eso es lo más, lo más extraordinario, porque, en una sociedad, donde los paradigmas, son fundamentales, romper con paradigmas, es extraordinario, y además, mantenerse con tu ideología, digo, usted fue, eh, funcionario público, de la Secretaría de Salud, en el gobierno de Beto Borges, y usted mantuvo, su verticalidad, y su ideología, y su idiosincrasia, este, política, eso no se logra, tan fácilmente, es que eso no se va a cambiar, ¿no? O sea, eso es, ya viviste con eso, tu programación es así, y así te quedará, claro, y yo creo que, pues, yo creo que cuando surgen, los gobiernos municipales, estatales, y a nivel nacional, yo creo que ahí, se rompe el esquema, de partidos, o así debe de ser, y tratar de buscar los perfiles, que encajen, precisamente, para el servicio, que se presta a dar, un presidente municipal, un gobernador, o un presidente de la república, no es traje a mis amigos, para que actúe, al contentillo, porque ya nos dimos cuenta, que eso, no funciona, ahorita, que pudiéramos estar viviendo, en una, gloriosa, pues vaya, tranquilidad, tenemos todo lo contrario, Hemos visto, por ejemplo, gobiernos, en la actualidad, que cuando se rigen, por amiguismos, por compadrasgos, o por, filias, no funcionan, no, el mundo, funciona entre contrarios, nunca funciona, entre amigos, siempre, siempre, entre contrarios, y la clase política, fundacional, lo tenía claro, en el PRI, en el PAN, en el PRD, la guerra es la guerra, somos amigos, y nos vamos a tocar guitarra juntos, pero, estamos en campaña, es que, es que eso era lo fabuloso, o sea, te sentabas a una mesa de debates, y ching, a ver, que dices, como te defiendes, cual es tu estrategia, que propones, y vale, vale, todo, se terminaba eso, y salíamos, oye, porque no nos vamos a echar un taquito, aquí enfrente, un coctelito, o un cafecito, a tal lugar, eso era, lo hermoso, que había una autenticidad real, no había nada que pudiera empañar el que tú estés en tu línea, que te marcan tus estatutos, tus principios de doctrina, o tu propio carácter, o sea, nada que te empuje al precipicio, las cosas han cambiado, y bueno, creo que para Tomás y para mí, han cambiado, de manera que podemos ser observadores, que podemos disfrutar lo que vivimos, que podemos además compartirlo con gente como tú, que estás interesado, con gente joven, que está viendo este programa en este momento, los que vienen, con todos los que vienen, que quieren saber, por qué se hicieron todas estas cosas, entonces, yo siento, muy infame, que de repente, tengas que pagarle a alguien, para que vaya a cuidar una casilla, que tengas que pagarle a un operador, para que vaya a sacar a la gente a votar, que tengas que condicionar una despensa, que... Pero no ha existido por toda la vida. Pues mira, yo creo que, de alguna manera, han existido prebendas, pero no de manera tan grotesca, ni tan insultante, como lo es ahorita. Y lo que viene es peor. Eso hay que decirlo. Sí, claro. El tema del pago, siempre ha sido algo existente, pero su peso, empezó a crecer en los últimos tiempos, que al grado de que ya todo era, cuestión de mercado, no cuestión de política. Claro, claro. Yo puedo decir así, digo, con honestidad, que la primera vez que yo vi, cómo se regalaba el dinero, fue con Chacho. Y qué bueno que tocas el tema. Fue con Chacho. De veras, son las cantidades exorbitantes. hay dos, tres amigos que tengo en Cancún, que me preguntan, oye, bueno, mejor dicho, me dijeron, pregúntale a Patricia, por favor, porque hubo una parte, de hecho fue cuando yo te conocí, yo te conocí, yo fui a la asamblea, donde eligen al candidato a presidente municipal del Partido de Acción Nacional, en el 2002, donde gana Rodrigo Tello. Tú fuiste representante de Juan Ignacio García Salvidé, alias Chacho. Sí, es cierto. Y todo mundo no sabe, bueno, no todo mundo, es una exageración, pero bueno. Pero del mundo que convivimos. Los que me dijeron, oye, pregúntale esto a Pata, pregúntale, ¿qué hizo ella cuando Juan Ignacio García Salvidéa se va como candidato del Verde? ¿Y qué hizo durante toda la administración de Chacho, que no fue del PAN? Mira, cuando Chacho toma esa decisión, sí, efectivamente me habla, incluso me invita, y la verdad es que no veía yo por dónde irle, además jamás pensé, el verde va a florecer con Juan Ignacio. Me dice, Pat, me voy, y pues que te vaya bien. De hecho, cuando él gana, a mí me invita a participar con él a la Secretaría de Gobierno. ¿En la Secretaría del Ayuntamiento? Del Ayuntamiento. Después de que sale el doctor García Góngora, que él entra con García Góngora, Chacho entra al ocupar el Ayuntamiento, con el doctor García, cuando García se separa del cargo, me dice, ¿por qué no vienes tú a trabajar conmigo? Quiero presiarte la Secretaría. Y le digo, no, porque estoy buscando la presidencia, el Partido de Acción Nacional. Yo creo que por ahí voy. Y entonces propone algo. Y yo le propongo a Eduardo Galavís. Galavís y yo, en su oportunidad, fuimos muy amigos. Él es un hombre realmente muy analítico. Que desafortunadamente, Canabal lo trató muy mal. Pues yo no sé quién lo trató muy mal, yo creo que sí. Sí, no te acuerdas del audio. Sí, sí, yo me acuerdo. No, bueno, le propongo para que él vaya y él acepta. Yo estoy, entro como presidenta. A mí me cargaron a Juan Ignacio los tres años de mi presidencia como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, que pues era un acotechacho, que siempre defendí, pero jamás dije, bueno, de algo van a decir, algo van a hablar. Realmente a mí me costó muchísimo trabajo ser presidente del PAN. lo intenté y hasta la tercera vez cuando ya no había quien me pudiera derrotar, porque esa es la verdad, pues que sea esta la presidenta y ahí me pusieron póngame a quien quieran adentro del comité, lo acepté y tuve la oportunidad de ser la presidenta y considero, considero, es una consideración, creo que hice un buen papel, creo que ese papel lastimosamente o lastimeramente no ha sido superado y te lo digo con honestidad, decía mi abuela, no hables mal de los demás, habla bien de ti, entonces yo estoy hablando bien de ti. Por nadie. Por nadie, por nadie, en serio, en serio, creo que tuve la oportunidad de ser incluyente con mis compañeros, algunos decían, contigo hay que ser tu enemiga para que tú nos incluyas. Vamos, vamos a, exactamente, ese es el punto, vamos a calificarlo de una manera muy sencilla. ¿Alguno de tus adversarios políticos los encumbraste siendo tú presidenta del Partido Acción Nacional? Pues. Porque esa es la mejor muestra de democracia y de imparcialidad. Tuve una relación con todos, con Hendrix. Me refiero a tus adversarios dentro del PAN. Dentro del PAN, pues, yo creo que escuché a todos que esa era una parte importante, que el que llegaba, quiero ser candidato, oye, sentarle, sentarme con ellos o con él o con ella y decirle, bueno, hay esto, esto, pues sí, quiero, y creo que todos tuvieron oportunidad. Te voy a explicar a grosso modo por qué mi pregunta. Tú, evidentemente, y lo sabe todo el mundo, en Quintana Roo no compartes, mejor dicho, no eres una persona afín a Eduardo Martínez Arcila, porque Eduardo Martínez Arcila te ha relegado, te ha hecho de menos, incluso te ha vilipendiado, ¿no? Y, injusta o no injustamente, no lo sé, pero él como presidente del PAN fue demasiado duro y te hizo siempre a un lado. Incluso no te dio la pauta para que tú seas senadora, que yo creo que merecías la candidatura al Senado. Tú hiciste algo similar, ¿eh? No, no, definitivamente no, pero quiero aclararte algo. Realmente, en los casi dos periodos que tuvo Eduardo como presidente del Partido Acción Nacional, yo fui un gran apoyo para él en todos los términos, acompañándolo en su gira, porque fue una persona que en su momento, y hay que decirlo porque muchos compañeros me lo cuelgan de encaje, me dicen, es tu monstruo, tú lo hiciste. Yo digo, no, no, cámara, tranquilos. Era la persona adecuada, o sea, él hizo su trabajo político, hay que reconocerlo. ¿Tú lo apoyaste para que él sea dirigente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sergio Moro y yo fuimos unos pilares muy fuertes para determinar que Eduardo fuera el presidente del Comité Directivo Estatal y lo apoyamos, lo apoyamos emocional, psicológica, económica, políticamente, en todos los aspectos, pero él hizo la tarea. Yo tenía la confianza que él podía hacer un buen papel cuando él se pronosticó como era parte, digamos, de la herencia de que si tú eres el dirigente, pues te toca ahora que vayas a una curul por tu experiencia, por tu trabajo. No tuve ningún reparo y nunca me hizo un lado y siempre estuvo presente, incluso en la Diputación Federal que él era diputado, perdón, presidente estatal. Las veces que iba a México yo estaba enterada, nos veíamos, comíamos, platicábamos, éramos grandes amigos. El problema comenzó cuando él se hace presidente o lo hacen presidente del Congreso del Estado que pues tiene un revés, tiene un cambio para él. Las condicionantes que antes estaban medidas, pues empezó a manejar dinero, empezó a manejar voluntades, empezó a hacer... Poder. Exactamente, un poder acompañado del poder económico y que deslumbró indiscutiblemente. Fue un vislumbramiento por parte de muchos de los compañeros que se pegaron como Lapa a él y siguen pegados. ¿Y a ti te hizo un lado en ese momento? Sí, porque él sabía que yo quería buscar la candidatura al Senado de la República y él pues tenía su gallinita dorada. A Mayuli. Sí, a Mayuli. Y él hablaba que si la brecha generacional, que si no... Yo no lo entiendo porque la verdad que son gente de la tercera edad los que veo yo encumbrados. Y no en México, en todo el mundo. Ahí está Biden. O sea, este... A Manuel, vaya. Bueno, empezando acá, la Olga Sánchez, todo el mundo. O sea, pura gente muy mayor, incluso. Claro, no tiene nada que ver la edad. Pero bueno, eso fue el empecinamiento y bueno... ¿Eso te molestó mucho? No, no me molestó. Me entristeció, me dolió. Tengo que decirlo, ¿no? Me dolió porque yo sí veía que había yo caminado experiencia, o sea, 20 años en un partido, entrando a ocupar todas las carteras habidas y por haber dentro del comité municipal, el estatal, hasta llegar a la presidencia estatal. De hecho, en Quintana Roo yo soy la única mujer que ha ocupado ese espacio. Nadie más se ha atrevido y veo muy difícil que se atreva que ocupé ese espacio, luego dos veces diputada local, regidora, su procuradora, diputada federal y vaya, era un camino directo para ir a la senaduría por la experiencia, por el bagaje que estaba yo trayendo, por todo lo que costó ese esfuerzo, era devolverle algo al partido y en específico a la sociedad quintanarroense. No se pudo porque hubo una cerrazón. Es una cerrazón que también fue acompañada de que, pues bueno, en el tiempo que hace campaña Carlos Joaquín, que bueno, es una extracción priista que nosotros, ni siquiera nosotros, fue el PRD quien lo pone y nosotros acompañamos al PRD para que, para que bueno, fuera por ambos partidos. Yo participo en esto y bueno, me vuelvo su defensora en el contexto de que estaba yo en la Diputación Federal y en el momento de la permanente, yo soy vicepresidenta con Roberto Gil Suat y él nunca estuvo, nada más empezaba, abría la sesión y se iba y yo me quedaba como presidenta del Senado y de la Diputación. O sea que tuve ese alto honor. Entonces, en tribuna, representarlo, defendiéndolo, cuando vino el tema que le empezaron a romper su propaganda allá en Cozumel, que en los excesos de campaña y meter allá puntos de acuerdos. No, no, no era mi jefe. Tu ex jefe. No, no, no era mi jefe, pues yo estaba en un poder. Nunca fue mi... Ah, bueno, sí. Digo, tu ex jefe. Sí, sí, tiene razón. Fue mi ex jefe como su procuradora. Perdón, tienes toda la razón del mundo. Pero bueno. Bueno, pero es que ir y villan. Era el tiempo pasado. Entonces, cuando, cuando me toca todo eso, pero ya gana Carlos Joaquín, que pues también fue algo así que nunca vimos, que pues la cuestión esta de los representantes de casilla, ya que el cúmulo de gente es defendiendo el voto. Bueno, una cosa nunca vista para mí. Después de lo de Chacho pasé a ese periodo de Carlos. Son dos etapas extraordinarias, ¿no, doctor? Sí, sí. Sí, yo creo que lo que estaba pasando es que el sistema, el sistema entró en un proceso de descomposición intensa. Y entonces, en el caos, pues hay varias configuraciones políticas que terminan finalmente llevando a la victoria a Carlos Joaquín y ir reescribiendo la historia política del Estado porque todavía no se ha terminado de escribir. Así es, y con esa victoria pues también sube Eduardo como presidente del Congreso que ya pues él para cerrar con broche de oro dice acá termina ni uno más ocupará este puesto y se termina la gran comisión ya entra todo lo que es la Jucupo y le da otro giro pero bueno ahí viene plagado de algunos de algunas denuncias que se han hecho más que públicas en relación a la desaparición de muchos millones de pesos en fin todas estas cuestiones que pues en su momento yo cuando oigo que algunos de mis compañeros dicen no que el gobierno panista de Carlos Joaquín a ver a ver no es gobierno panista es un gobierno diferente al PRI avalado por el PRD y por el PAN don Carlos Joaquín llegó a nuestra casa que es el PAN entró a la casa y cuando salió sacó todos los canijos muebles se los llevó ¿por qué? porque no creció el partido a cuatro años y un poquito más de su gobierno yo no veo un crecimiento en el PAN en membresía que yo te pueda decir mis compañeros están en lugares de apoyo laboral para el gobierno están en buenos espacios salvo que los cuentas con las manos quiero ser generosa con las dos manos que están en algunos lugares que son gente cercana que fueron en su oportunidad amigos y compañeros de él como en el caso del licenciado López Mena en fin te puedo nombrar pero no quiero dar más nombres no no eres libre de decir lo que quieras además de que estamos en tu casa eso lo sé en Cancún en el grupo en Contrapuntos Nunca ha habido censura no yo lo sé bueno entonces todas esas cosas entonces yo digo les digo bueno en que ha tenido crecimiento al contrario un decrecimiento terrible él llegó a Quindanabro trató de formar un partido digo dicen las malas lenguas que un partido que él estaba haciendo que creo que ya hasta desapareció ya me he desagenado mucho de la política la verdad y yo no veo que el PAN vaya ni siquiera se refrendaron la presidencia de Cristina Torres que ya tampoco está en el PAN no 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 hubo eso que tú digas no pues tenemos un gobernante panista que híjole nos ha dado cursos de capacitación han habido reuniones empezamos con con mil militantes miembros activos en en Cancún y ahorita ya son diez mil no no empezamos con mil doscientos y ahora creo que somos seiscientos y somos trescientos los que va a votar fíjate que bueno que mencionas Cristina Torres digo no viene al caso pero voy a decirlo como colofón Cristina Torres recordemos que la alianza PAN-PRD en solidaridad en el dos mil dieciséis decide que el PRD ponía candidato a presidente municipal en solidaridad o sea Cristina Torres llega a la presidencia municipal de solidaridad por el PRD no creo que por el PAN no en la alianza PAN-PRD pero con la porque le tocaba al PRD con la venia con la venia del PRD porque le tocaba al PRD no porque al PRD le tocó le tocó Cancún ¿te acuerdas? hasta donde yo sí bueno al PRD le tocó no no estás equivocado al PRD le tocó Cancún y no le es lo que tengo yo como historia tal vez por estrategia bueno total bueno total lo importante aquí es es como como ahorita en este escenario tan descompuesto porque realmente está muy descompuesto el escenario político en el estado como gente como tú decide borrarse darse por vencida no nunca me nunca me voy a dar y se viene a Yucatán no 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 nunca me voy a dar por vencida la verdad es que era para mí necesario tomarme un espacio como dicen por allá justo y necesario que pues pues fue el mejor momento la verdad yo lo sufrí lo viví fue un golpe muy muy fuerte para mí sí no me dolió yo te habías preparado verdad garrafal y tardé un año me fui preparando afortunadamente cuando me dijeron no se puede yo era diputada federal me acuerdo mucho fue el mes de diciembre todavía el día de la virgen de Guadalupe estaba yo en el sender pan viendo por dónde podía entrar no se pudo entonces tuve todo el año para asimilar esta carga dije no se acabó de hecho todavía me di el brazo por vencido cuando Baltasar Pacho Sergio algunos amigos me dijeron apóyanos ayúdanos vamos a competir contra Faustino que es que es Martínez que es Mayuli que es todos vamos dije bueno vamos vamos todavía tengo algo que hacer con ellos no nos dieron una paliza porque sabemos que corrió dinero a raudales amenazas de que te quito el trabajo de que te pongo por acá de que te hago la vida y nos ganaron no fue una gran cantidad de votos tuvimos la oportunidad de ganar en espacios donde no creímos por ejemplo en Cozumel por ejemplo en José María Morelos en Chetumal tuvimos algunos votitos en fin hicimos la chamba hicimos la chamba con pocos recursos pero con mucha voluntad y ahí estuvimos pero te digo a mí me dolió cantidad pero lo trabajé trabajé sobre eso y cuando dije ya me voy a Mérida vine y dejé atrás en la etapa política aunque te debo confesar que sigo teniendo contacto con muchos de mis ex compañeros y compañeras que siguen tomando mi opinión que me siguen buscando pero estoy no en serio feliz y lo que le sigue de haberme tomado este relax y he platicado con ex compañeras mías diputadas que hoy son senadoras y que les he preguntado ¿cómo están? viven una frustración del tamaño del mundo por la poca movilidad que tienen con la avasalladora presencia de Morena en la cámara ¿cómo le llaman? cámara baja yo sé que no hay cámara ni baja ni alta así le llaman que viven ese desprecio político y que es una frustración pero eso agrégale las inclemencias de la capital y agrégale la pandemia entonces yo agradecía con Dios digo Dios sabe por qué hace las cosas imagínate hipertensa bueno vean a Tomás a nuestra edad ir allá a buscar un COVID mejor te quedas en tu casa entonces muy muy agradecida por esa por ese rostro por ese semblante que me permite ver al día de hoy el no haber llegado a eso vaya no es que yo diga bendito sea Dios que no llegué no 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 un honor del tamaño del mundo pero no llegué y con una dignidad y una tranquilidad que hice hasta lo imposible a mí Carlos Joaquín me dijo encuestas el que salga mejor va hicimos una encuesta y no me va a dejar mentir Chanito Toledo no me va a dejar mentir Federico Dorin que él es el que nos propicia esta encuesta en el último lugar quedó Mayuli en el último pero sí en el último pues que mandé esas encuestas los últimos siempre sí sí eso fue eso fue lo que me dijo pues ni modo los últimos eran los primeros pues sí pues sí pues ojalá haga un buen trabajo porque finalmente Quintana Roo es un estado que yo quiero muchísimo que crecí pues laboralmente socialmente ¿no Tomás? que hace un rato lo dije que hicimos lo que quisimos y en buena onda en buena onda porque supimos conciliar intereses supimos darle movilidad a nuestros respectivos partidos no me dejarás mentir doctor así es sí Quintana Roo ha sido muy generoso y generoso en este sentido generalmente los políticos surgen en un entramado en un entramado ya hecho ya nada más te ajustas en Quintana Roo lo hicimos o sea participamos en la hechura esa es otra cosa ¿no? si yo aquí viniese a hacer política a Yucatán tendría yo que ajustarme a la estructura de años pero en Quintana Roo llegamos y cada quien empezó a poner tabiques como creía que tenía que ponerlos nos equivocamos muchas veces acertamos en otras y finalmente se construyó una sociedad una sociedad liberal ¿liberal? sí ¿estabas en la época del pachazo? claro que sí pero además Eduardo pues es un primo fue un primo mío a quien quise muchísimo y sí sí estuve ahí hay que explicar un poco al televidente se llama el famoso pachazo es porque él es candidato a la presidencia municipal ¿verdad? sí de Cancún de Benito Juárez vaya porque Cancún es la ciudad en el municipio de Benito Juárez se llamaba Eduardo Pacho creo que ya falleció ¿verdad? sí sí hace 17 años el que está ahorita vigente es su hijo en esa ocasión era el candidato a la presidencia municipal don Carlos Cardín Pérez y a la gobernatura Mario Villanueva de Madrid entonces se dice se cuenta se rumora no así fue a mí me consta a mí me consta y fíjate que yo quiero un montón a Carlos Cardín de hecho déjame decirte cuando yo le pregunto a Félix oye ¿quién tomó mi nombre para esto de la subprocuraduría? Carlos Cardín fue el que más te recomiendo pero fue un voto unánime de su gabinete ¿cómo se llama? de seguridad va Patricia y yo acepté la verdad gran experiencia pero sigue perdón bueno es para que el público lo sepa Carlos Cardín era candidato a presidencia no me equivoco era 1993 92 para 93 porque Carlos Cardín toma protesta en abril y en aquel entonces se acostumbraba a iniciar las campañas en diciembre es cierto se votaba en febrero y se tomaba protesta el 10 de abril sí luego ya lo corrieron a septiembre pero bueno en aquel entonces entonces eran 1992 Carlos Cardín era candidato a presidente municipal por el PRI junto con Mario Villanueva para gobernador y pues bueno lo que sabemos los que somos más chavitos es que fue amenazado que fue amenazado por un lado y la otra versión es que compraron su enfermedad para que él decidiera retirarse la compraron con una gran amenaza mira son las dos versiones que se saben no se me va a olvidar primero porque yo tenía mucha cercanía con Eduardo Pacho que además perdón que te interrumpa digo para que para con ya terminar el tema de lo histórico fue la primera alianza del PAN PRD en Quintana Roo no sé si en México pero en Quintana Roo es cierto es cierto es cierto mira el día 16 de febrero que era su cumpleaños de Eduardo Pacho estábamos en un restaurante de Cancún muy conocido La Conda Paolo así se llama ah Locanda Paolo Locanda Paolo Locanda Paolo que existe hasta las 6 sí 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 bueno estamos allá festejando al gordo al gordo cuando recibió una llamada que tenía que presentarse total que después de la comida desapareció y como a las 10 de la noche 9 y media de la noche lo vimos en los noticieros nacionales que estaba enfermo y la verdad ahí nos dicen que Natividad González no sé qué era creo que era de gobernación algo de esto lo detuvieron y ahí empezó otra historia y ganó Carlos Cardenas pero nosotros sabemos que los votos los votos los tenía Pacho él renuncia a su candidatura fue la primera vez que ganamos y nos mandaron a la cifra por eso él renuncia a la candidatura lo hacen renunciar él nunca renuncia lo hacen renunciar nosotros estábamos en esa en esos hechos en realidad el día técnicamente tú que eres abogada vamos a decirlo en términos legales o sea es cierto la amenaza y todo lo que quieras pero él es el que voluntariamente renuncia voluntariamente a la fuerza eso no puede ser jurídico sí porque él fue el que declinó la candidatura no 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 él abandonó esto pero porque una gran presión bueno vamos a llamarlo en tus términos y siguió la alianza es la parte que muchos no siguió no siguió la alianza suprimieron la boleta con Pacho ya no teníamos candidato estamos hablando del 16 de febrero estamos hablando que unos días más adelante era la elección ya no había manera las boletas ya estaban incluso impresas con solo Carlos Cardín creo yo no sé quién más doctor tú estabas más metido en eso que yo esto generó una crisis de legitimidad desde antes que Carlos Cardín y Villanueva y el ingeniero Villanueva vayan a la elección y asumieran el cargo es decir la gente estaba tan entusiasmada con el modelo de competencia política que le quitas a uno de los competidores y pues no va a bocar Pacho hizo una campaña diferente mandó a traer cualquier cantidad de escobas y barramos la corrupción ahorita la debemos de imponer pero para no pero además llamaba mucho la atención que el PAN y el PRD se unieran esa fue una lucha muy fuerte porque Julio Lara y yo tuvimos que presionar a la dirección nacional para que nos dieran chance pero también ustedes tenían que presionar la suya porque no se querían yo les decía pues nos podemos sentar hoy tenemos que ir juntos porque nadie le pega al PRI fraccionado ¿de quién fue la idea del Pacho? no del Pacho de poner a Eduardo Pacho como candidato bueno es que pues era un hombre carismático me refiero del PAN del PRD pues no sabemos lo llamaron como que lo invitaron yo me acuerdo mira unos días antes de que de que lo hicieran candidato venimos a Mérida casualmente Víctor Pérez Lalo Pacho y yo y estamos comentando eso y nos dice él que lo habían invitado y le digo ¿y tú qué piensas? oye no 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 jamás jamás y a los tres días estaba aceptando la candidatura ¿qué onda gordo? no que no me convencieron me convencieron a ver don Tomás más o menos cómo salió la cosa yo en 92 estaba estudiando en Cuba la maestría y un día viaja Julio Lara conmigo nos vamos al malecón a tomar unos tragos y en el en la plática en el malecón de La Habana me dice Julio ¿y qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a competir? entonces empezamos a elucubrar ahí sale la idea pues tenemos que ir con lo que hay de ciudadanía tenemos que ir pedirle a Acción Nacional a ver si podemos ir juntos y tiene que ir alguien que aunque sea priista evoque otras cosas y Julio Lara me dijo pues ese único nada más puede ser Pacho y si porque él había venido a Cancún trabajando para la federación creo que en el sexenio de Cedillo algo así a la cuestión esta económica no Cedillo fue mucho después y entonces regresa creo que estaba de la Madrid no me acuerdo regresa Julio Lara a México y se pone a trabajar junto con Tulio Arroyo junto con la dirección municipal del PAM se ponen a trabajar supongo yo estoy en Cuba no sé pero supongo que hablaron a Pacho fueron armando pero lo convencieron lo convencieron lo convencieron además Pacho tenía fama de ser consiguador adherente o cercano a la familia Joaquín no sé eso no lo sé realmente y entonces habíamos armado una bomba atómica sin saberlo y sin un quinto en la bolsa empezamos a hacer campaña no nadie tenía dinero fue una cosa así terrible le digo y qué gordo pues vamos a barrer la corrupción y sacó sus escobas y la gente se entusiasmó muchísimo con él es que Eduardo era muy muy carismático tú empezabas veías un hombre gordo que se aproximaba y en la medida que se iba acercando y platicaba contigo dejaba de ser era un hombre gordo era un hombre agradable simpático empático con todo el mundo que te resolvía tus problemas sin tocarlos y pues eso gustó y la verdad que traía todas las de ganar Patricio Sánchez Carrillo quiere comentar algo más antes de cerrar el programa doctor sí que estoy muy contento de estar en este en esta emisión gracias yo creo que va a haber gente que ahorita esté pensando que los muertos están resucitando habrá que decirles que todos los muertos gozan de cabal salud y ahí me quedo por eso del género habla de muertos muy buena reflexión no dijo de muertas Patricio Sánchez Carrillo además de ser una una gran amiga una gran bohemia amante de los de los perros de los animales híjoles y todos los ladridos que oyeron tengo en realidad tengo nueve perros pero aquí están seis faltan tres es una mujer fuerte de carácter muy fuerte creo que para haber sido su procuradora tendría que haber tenido ese carácter si no con pero pero maneja muy bien esa dualidad entre lo recio y lo lo rígido con lo noble y lo sencillo lo humilde yo la admiro mucho creo que va a ser su historia un buen legado para muchas generaciones un buen ejemplo para muchas mujeres y yo aprecio mucho de verdad en lo particular a nombre de de grupo contrapunto de Cancún Channel contrapunto noticias que nos hayas que nos hayas aceptado esta charla estos relatos de don Tomás con Jonathan Estrada y de verdad que nos hayas recibido en tu casa no Jonathan yo encantada a ti a Ivonne a Débora no yo encantada encantada esta es su casa Tomás doctor Tomás con Teresa Jonathan es tu casa y pues mira es un gusto pero antes de separarme de los micrófonos de tu empresa pues yo quiero decirle a todas las mujeres que hoy están buscando un espacio por el partido que sea no pierdan la oportunidad de servir no aparten una cosa es estoy por el interés de hacer que hago lo que hago porque lo quiero hacer por el interés y la intención y el propósito de hacer algo la política se hizo para generar bienestar las políticas públicas es la cosa más hermosa que uno puede tocar la hemos desvirtuado la verdad porque unos por no hacerlo pero tampoco hasta donde hemos llegado no hemos impedido pero yo creo que estamos en un momento toral en donde le debemos apostar a hacer las cosas bien gracias Jonathan y adelante don Tomás es la estrella del programa yo solo lo acompaño bueno mira Tomás es algo así como cuando quieres saber algo de libros es una biblioteca ambulante o de esas itinerantes y si quieres saber algo que se publicó pues es una hemeroteca también o sea que no hay pierde con él y de las vacunas no hay pierde no hay pierde gracias nuevamente y muchas gracias por supuesto a ustedes muchas gracias nos vemos en la próxima amén